Conozco que todo lo puedes Que mi pensamiento no lo puedo esconder Hablaba lo que no entendía Y de oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Yo te preguntaré Y tú me enseñarás Mas ahora mis ojos te ven Yo me rindo a tus pies Y me arrepiento Señor Conozco que todo lo puedes Que mi pensamiento no lo puedo esconder Hablaba lo que no entendía Y de oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Yo te preguntaré Y tú me enseñarás Mas ahora mis ojos te ven Yo me rindo a tus pies Y me arrepiento Señor Señor Que mi pensamiento no lo puedo esconder Por lo que no te voy a decir Yo me arrepiento